La diócesis de San Isidro del General cuenta con la Casa Vocacional Santa María, ubicada en barrio Lourdes, en Pérez Ceredón, donde se lleva a cabo la preparación de diferentes grupos. Uno de ellos es el de jóvenes quienes buscan ser sacerdotes. Este es un centro vocacional, es el nombre que tiene, Centro Vocacional Casa Santa María, ya nos acercamos a los 25 años de que está esta casa, en el 2020, 21, antes me escapa así en carrera la fecha, sí, entonces nos encaminamos hacia allí. Empezamos en el año 96, entonces ahí vamos, ¿verdad? Como centro vocacional tiene una prioridad que es la formación de jóvenes que decidan ser sacerdotes, porque con eso fue el origen que se creó la casa, ha ido modificando con el paso del tiempo. También se está trabajando con un grupo de personas de ocho parroquias quienes eran diáconos permanentes. Lo último ahorita, repito, como es a nivel vocacional, está mucho más amplio. Actualmente también aquí entonces se forman un grupo de señores de la diócesis también, de varias parroquias, de ocho parroquias, que se preparan para ser diáconos permanentes, ¿verdad? Serán señores que consagran toda su vida, hay casados y solteros también entre ellos, de las dos posibilidades que existen, pero no van a sacerdotes nunca, no es su vocación, pero sí se consagran como diáconos, se ordenan como diáconos para toda su vida. A diferencia de los jóvenes seminaristas que también son diáconos, algún tiempo de su vida, unos seis meses, un año, pero es en preparación al sacerdocio. Ellos no, en los diáconos permanentes, toda su vida serán siempre diáconos, al servicio del obispo, al servicio de la palabra, al servicio de la caridad, al servicio de la liturgia, es lo que el obispo vaya disponiendo. Sumado a ello, un grupo de mujeres buscan consagrar su vida al servicio de Dios, se les denomina vírgenes consagradas. Estamos dando un inicio en la diócesis, apretamos los primeros pasos de otra orden, el orden de las vírgenes consagradas, el nombre que tiene, es un orden muy viejo en la iglesia, estamos hablando del siglo I, siglo II, que hay muchos testimonios de mujeres que ya en aquel tiempo, en el deseo de seguir a Cristo, se consagraban a Él. Si son un poquito conscientes de la historia de la iglesia, la vida religiosa, las monjitas, los frailes, aparece hasta el siglo IV, siglo V. Pero antes de eso, siglo I, siglo II, ya había la intención de dedicarse al servicio de Dios. Pero no habían monjas, no podían hacerlo entonces. Eso, repito, surge después. Será aquí y al final de todo ese periodo de formación, ellas consagran su vida. Se hace una ceremonia en la catedral, donde ellas consagran su vida, en la Pascua, ante el obispo y todo. Entonces van a estar, por decirlo así, al tanto a las órdenes del obispo. Como no son religiosas, no tienen una superiora. Pero su director, su dirigente, su cabeza, es el señor obispo. Comenzaron en septiembre unas 12 candidatas, quienes pasarán por un proceso de selección y luego entran a una formación que dura entre 3 o 4 años. Para ser parte, la edad mínima es de 25 años. Sigue en su vida normal, de trabajo, de familia, en eso no varía nada. Es un asunto, sobre todo, podemos decir, muy, muy personal. Yo deseo consagrar mi vida a Dios, ya que decidí, por tantas razones, decidí no casarme, decidí no tener hijos. Mi vida también tiene otro sentido. Entonces, dentro de lo que yo estoy haciendo, como labor profesional, dama de casa, cualquiera que sea su labor, además de eso que ya hago, para la mayor plenitud, mayor alegría, mayor perfección, me consagro a Dios también. Es continuar, de alguna manera, lo que ya han vivido, ¿verdad? Como mujeres, en su profesión, en su casa, lo que ya han vivido, pero ahora con esa fuerza grande, interna, espiritual, de consagración. El saber, sentir, conocer, que soy consagrada, en este caso a la muchacha, ¿verdad? Consagrada a Dios. Requisitos, te decía, por lo menos uno mínimo así en carrera, para empezar 25 años de edad, de ahí en adelante. Porque como consagran toda su vida en virginidad, entonces se ocupa una cierta madurez, ¿verdad? Humana, afectiva, espiritual, para poder llegar a tomar esta decisión. Sin embargo, se les acompaña durante 3 o 4 años de formación, al final ya pueden decir, sí, es lo que quiero, o no, no lo quiero, tranquilamente, ¿verdad? Y costarán su vida a Dios. En la Casa Santa María esperan continuar con los diferentes proyectos encomendados por el Obispo Monseñor Gabriel Enrique Montero.